La FREDE tuvo un segundo presunto implicado en el ataque con ácido a la saxofonista María Elena Ríos Ortiz, ocurrido el pasado 9 de septiembre en Guajuapan de León. La dependencia convocó a una conferencia de prensa en el edificio de la Agencia Estatal de Investigación, a las 14 horas de este jueves, para dar a conocer los pormenores de la captura y revelar su identidad. Como se recordará, la Fiscalía anunció que el pasado 23 de diciembre fue detenido un sujeto como el presunto autor material en el entronque de la carretera que conduce al municipio de San Andrés Guayapa, en la Colonia 14 de Febrero, por elementos de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata. Indicó que aunado a la detención se dio un cateo en el domicilio particular del imputado, donde aseguraron diversos aparatos de comunicación, dos pares de botas, una camisa de manga corta y un pantalón de mezclilla, supuestamente utilizados el día del ataque. Fue el 9 de septiembre que el sujeto identificado como R.L. le envió un mensaje a María Elena y aproximadamente a las 10.10 horas arribó el presunto autor material, quien después de cruzar unas palabras con la víctima, le roció ácido sulfúrico sobre el rostro y cuerpo. Fue el 9 de septiembre.